Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con los nuevos mazos de Strixhaven, pero hoy traemos un viejo conocido, el mazo de Fenix y esta no es la única versión de Fenix que vamos a traer aquí al canal, porque hay diferentes versiones, monocolor es la de hoy, la monorroja, luego tenemos la versión EZ con azul e incluso hemos visto ya versiones de tres colores que en los próximos días os iré trayendo y que han subido como la espuma gracias a las últimas incorporaciones al metajuego, a la colección, digamos, a las colecciones legales en histórico, pero sobre todo con Strixhaven y la salida de Saqueo Infiel, Faithless Looting en inglés, una carta que está rotísima, que era una de las cartas más locas que habían sacado en Strixhaven y que ya sabíamos que iba a tener un impacto tremendo. La idea es robar mucho, pero descartar aún más, esa es la idea del mazo, descartar todo lo posible para descartarte los Fenix y poder recuperarlos, devolverlos al juego jugando tres hechizos de conjuro de instantáneo en el mismo turno, cosa que es bastante sencillo dado que está plagado el mazo de hechizos de robar y descartar como reencuentro catártico. Y entusiasmante la posibilidad, el propio Saqueo Infiel, Salir por la Fuerza y una carta excelente contra criaturas como es Hacha de Relámpagos, una criatura, ya digo, con la cual puedes matar prácticamente cualquier criatura, cualquier amenaza que te puedan poner en medio. Adicionalmente, este mazo, además de que gana muy fácilmente con los Fenix, tiene una segunda versión, una segunda posibilidad también gracias a las últimas colecciones que han venido para histórico, como son Amon Kett Remastered y también Calades Remastered, que nos han aportado aquel que está vacío, que lo normal es que te descartes dos o tres cartas en un mismo turno y lo puedas jugar casi gratis o gratis. Y Mensajero de Bomat, que también tiene una, digamos, sinergia bastante bestia con el mazo, sobre todo porque su habilidad es incluso de descarte, ¿vale? Por un mana rojo puedes descartar tu mano. Además de que robas, quiero decir, las cartas que hayas ido exiliando con el Mensajero de Bomat. Por supuesto, Voy de Agonas encaja a la perfección en un mazo de sinergia de cementerio con el color rojo. Y lo bueno de esta versión monorroja es que es muy sencilla, muy simple. Al ser monocolor, casi siempre vas a tener el color que necesitas, bueno, casi siempre o no, lo vas a tener siempre. La única carta que no es monocolor roja es el parásito desguazador, que bueno, lo puedes jugar porque es incóloro, pero para jugarlo desde el cementerio si quieres hay que pagar dos manás y exiliar, por cierto, una criatura. El mazo es bastante, bastante consistente, es mejor de lo que puede parecer a simple vista y, bueno, como siempre, os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, para que lo podáis exportar a Magica Arena, para que lo podáis probar y lo podáis jugar. Y es una de las opciones, a mí me gusta, es la que más me gusta de las versiones que he visto de Fénix por su simplicidad. El hecho de ser monarroja hace que sea muy directa, muy clara, muy sencilla, que no vayas a tener nunca problemas en la base de mana. Y uy, esta mano. El problema de esta mano es obvio y es que no tenemos cartas de descarte. De todas maneras me la voy a quedar porque salimos nosotros y tenemos bicho de primer turno, bicho de segundo turno e incluso podemos ciclar aquel que está vacío para poder dopar a los expertos, filo llamas, y con un poquito de suerte, pues encontrar otra carta que nos pueda servir, ¿no? Voy a jugar el segundo experto. Vamos a meter esta tierra girada porque no es necesario pagar vidas. Pegamos solamente de uno y ya el siguiente turno empezamos a ciclar. A ver si con un poquito de suerte robamos algún hechizo de descarte. Como este, ojo. Uff. Hombre, si nos lo contraré esta, si tiene un contra el rival porque parece que juega una expert de control, si nos lo contraré esta nos fastidia bastante. Pero si no contraré esta, este es aquí de infiel. Uy, no lo ha contrarestado. Se viene. Nos vamos a descartar el buey y nos vamos a descartar la tierra, yo creo. Venga, va. Uff. Mucha cremita, mucha cremita. De hecho, ahora podemos ciclar otro de estos, ahora que lo pienso, claro. Podemos ciclarlo, no había caído, sí, sí. Lo ciclamos de modo que estos ya se lucen a coste cero y podemos jugar los dos. Y los dos expertos que pegan un montón más, claro. Uff. Vamos a pegar primero. Pegamos de 8. Madre mía, estas salidas no son las habituales con este mazo, o sea, no siempre. De hecho, el mazo es una mono roja de Fénix, una mono red Fénix. No está mal. Ahí ese removal le salva un poquito la vida al rival porque si no se iba al hoyo el siguiente turno. Y fijaos la que le viene ahora. 2-4-4. Gratis. Por cero de maná. Tercer turno. Si no llega a matar. Este experto filo le llaman a este turno, el siguiente turno estaba prácticamente muerto. Y espérate a ver qué robamos ahora porque fijaos que podemos hacer el saqueo infiel. Tenemos 5 cartas en el cementerio, lo vamos a hacer. Desde el cementerio el saqueo infiel lo jugamos, robamos 2, descartamos 2. Bueno, mejor dicho, descartamos... No, primero robar, luego descartar, perdón. Y el siguiente turno incluso el boi de ágonas. Podemos hacer. No somos letales, le quedan 15 de vida. Si en el siguiente turno tira la ira de Dios, resetea la mesa, se va a quedar justito de vidas. Bueno, si tiene otro removal en mano, pues peor todavía me lo pones. Claro, si tiene otro removal y nos mata a aquel que está vacío, pegaríamos de 4, 6, no mucho más, 4, 5, 6, 7, pero se queda 8 y seguiría bastante lejos aquí ya. Para finiquitar esta partida vamos a necesitar los Fénix. Y ojo, me encanta el boi de ágonas en este mazo. Vale, pues esto lo vamos a descartar. Y yo creo que el hacha de relámpagos también. Porque o incluso mejor la criatura, ¿no? Nah, el hacha de relámpagos. No creo que él vaya a jugar criaturas que podamos matar. No hemos robado ninguna tierra, lo cual es bastante llamativo. Eso sí, 6 cartas en el cementerio. Si tiene una ira de Dios o algo por el estilo, todas nuestras criaturas van al cementerio y podremos jugar el boi de ágonas directamente. Robamos tres cartas. Oh, cicla un tifón de tiburones, que es más o menos lo mismo que matar a uno de los bichos si ahora a continuación tirara de Dios. Lo dejamos a 8 de vida, que es mucho, como os estaba comentando. Pero si se gira para tirar la ira, al menos sabemos que tenemos el turno entero libre para nosotros, para hacer un poco lo que queramos. Por ejemplo, por ejemplo, seguramente el entusiasmo ante la posibilidad descartándonos el experto Philoyama sea una buena opción. Ahí viene el Fénix. ¡Ah! Qué mala suerte hemos tenido. Podríamos jugar el boi de ágonas descartándonos este Fénix y robamos tres cartas. Y quizás creo que es la mejor opción, ¿verdad? Vamos a exiliar. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este no. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacerlo porque es mucha ventaja de cartas. El Fénix ya va al cementerio y lo podremos recuperar. Robamos tres. Ojo, ¿eh? Bueno. Bueno. Pensad que esto podemos meterlo en juego en cualquier momento también desde el cementerio. Este mazo está bien contra control porque el control te va a tirar sus iras, sus cositas, pero tú puedes jugar cosas a final del turno, jugar instantáneos y conjuros y los Fénix entran directamente desde el cementerio a juego con prisa. Y al final esas ocho vidas peligran bastante. Y este bicho pega de cinco también. También es relevante, ¿no? Creo que lo más inteligente es hacer el reencuentro catártico, aunque sea descartándonos el mensajero de bomba. Paga dos vidas para hacerte fairy. ¿Vale? Se queda a seis. O sea que si pescamos un par de Fénix, si pescamos un Fénix más ahora, pues podríamos llegar a ganar la partida. Vamos a hacer esto. Vamos a descartar esto. Y esto yo creo, evidentemente. Robamos tres. Bien. Vamos a jugar tierra de turno. Metemos mensajero de bomba, que viene muy enfadado. Vamos a usarlo para matar el Teferi. Que si no el Teferi ya empieza a ser ventaja de cartas muy pesada. Y al final del turno podemos meter parásito desguazador en mesa. A ver qué tenemos por aquí. Vale. El boy de agones sabíamos que lo íbamos a robar porque lo puso en el top tercero desde arriba con el Teferi. Ahora estamos incluso en disposición de descartarnos con el mensajero de bomba. De si hace falta. Nos da turno. Final del turno parásito desguazador exiliando el experto. Si lo llama. Y es la razón de llevar el parásito desguazador. Como habéis visto, al final del turno a velocidad instantánea lo metes en mesa. Vamos a lo primero de todo. Ah, quizás tendría que haber jugado a la tierra. Bueno, nos deja atacar, nos deja poner carta, por tanto en el mensajero de bomba. Al final del turno podemos meter el otro parásito en mesa sin más. Vale. Nos lo mata en respuesta. De modo que ahora mismo descartar sería descartar la mano. Lo cual casi, casi, casi hasta nos vale, podríamos decir. ¿Sabéis qué? Me vale. Espero que al menos le hagamos 3 de daño en este ataque. Quizás si hubiese jugado a la tierra antes de haber atacado, no me habría importado descartarme estas dos cartas para buscar la carta del mensajero de bomba. Oye, no está mal, el rival se está... se lo está pasando bien a nuestra costa, ¿eh? Vamos con esto. Voy a pagar 2 vidas por si acaso, porque es posible que lo necesitemos. Y me voy a dejar un mana libre, pero es que fijaos, robamos otras 3 cartas. Nos descartamos esto que no lo vamos a usar para nada. Al rival le quedan 3 vidas, o sea, 3 cartas en mano, solo 6 vidas. Y nosotros continuamos con la presión una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y el buey de algunas vuelve a ser otra amenaza gigante que luego, más adelante, en el futuro, podemos volver a utilizar. Eso sí. Bien es cierto que tenemos... Mira, 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 tenía un censurar que ha tenido que ciclar. Ojo. Creo que me voy a quedar con la mano entera. No voy a jugar al saqueo infiel porque no haríamos nada con él. Tenemos en el cementerio un único Fénix. Si lanzo esto y tiene counter, lo va a contrarrestar, o lo va a intentar. Me quedan 6 de vida. Es que es muy gracioso esto. Podemos jugar 3 hechizos perfectamente el siguiente turno, ¿eh? Podemos robar... Ojo, es que es todo ventaja de cartas. Vamos a ver qué es lo que robamos antes de precipitarnos con las ideas. Tenemos muchísima mana, 6 de mana. Oye, qué partidaza más interesante para que veamos cómo los mazos de Fénix van muy bien en general contra Control, porque Control te mata a tus bichos. Dices, no me importa, los vuelvo a jugar. Te mata a tus bichos, no me importa, los vuelvo a jugar. Mira, aquí una niña de Dios que lo devuelve al cementerio. O sea, no afecta prácticamente en nada. Y creo... Creo que aquí mola más hacer reencuentro catártico. Descartándome estas 2. Robamos 3. No son lo mejor que yo pensaba robar. Vamos a seguir robando con esto. Robamos 2, descartamos 2, a ver qué sale. Vale, interesante. Nos tenemos que descartar 2 que van a ser... Yo creo que... El experto Filoyama. Y quizás el diamante, no, me lo voy a guardar. Y un salí por la fuerza. Podría haberme descartado la tierra, pero... Vamos a hacer esto. Ojo, ese sale por cero. Vale, entonces llega el momento del Fénix. Vamos a... Llega la fase de ataque. El Fénix entra en juego. Atacamos. Vale. Y voy a jugar esto, que es gratis. Y el diamante siniestro, que se presenta ya prácticamente a año letal. Y aún así, fijaos, que nos queda maná suficiente para poder jugar un parásito desguazador al final de su turno. Y el buey de agonas, incluso si les hemos querido, para robar 3. Pero no quiero, me quiero esperar. Porque, a ver, es la tercera ira de Dios que hemos tirado, es la segunda. Es la segunda. Todavía puede, yo que sé, tirar otra ira de Dios más, o puede tener... Pero vamos, poco más puede tener. Fijaos el manoplón que tenemos nosotros ya en el cementerio. Y la presión que tenemos, tanto en mesa como en cementerio, para quitarle esas 3 últimas vidas. Eh, hacía muchísimo tiempo que no veía esta carta. Instrucciones de la misión. No es mala carta. Nunca se ha jugado porque... Nunca ha habido hueco para ella. Siempre se ha optado, pues, sencillamente, por directamente llevar lo que necesitas. Y ya está. Ha tirado el cementerio, ha escrutado 2 y ha tirado la tierra y el optar, creo, ¿no? Para rejugar la ira de Dios desde el cementerio, lo cual nos vale. Y a ver qué respuesta tiene al parásito desguazador a final del turno, exiliando, por ejemplo, un Bommat. Se rinde, pero fijaos la que le venía encima. O sea, todavía teníamos un montón de bazas para quitarle esas 3 últimas vidas que le quedaban. Le quedaba una carta en mano, no tenía nada en mesa. Bueno, pues una Esper de Control, un mazo que... A ver, es bueno, ¿eh? Es un mazo bastante solvente. Quizás es mejor en Best of 3, que el entorno es menos agresivo. El tomo de Flosmarcitus, qué chulo. Lo voy a aplicar. Aplicado queda. Entonces, como digo, Esper de Control es un buen mazo en el metajuego de histórico. Antes de la salida de Strixhaven era especialmente bueno porque estaba todo lleno, pues, de mazos de criaturas. De elfos, de ángeles, gruls agro, monorets. Y Esper de Control suele ganar esos mazos. Lo que pasa es que estos nuevos mazos de Fénix, pues, van muy bien contra los mazos de control. Como acabamos de comprar, porque ha sido una sobrada total, ¿no? Que teníamos tantas cartas, tantas bazas tan buenas para ganar la partida que nos daba igual. Esta mano, si tuviese un Fénix, sería perfecta. Pero ya te lo estarías descartando con este Strixhaven. Vamos a ver a qué nos enfrentamos, que no tenemos ni idea. Azul rojo es un Mirror, probablemente. Probablemente nos estemos enfrentando a un Mirror. Vamos a empezar robando. Tenemos muchas tierras en mano, más de las que necesitamos. Bueno, un Mirror no, mejor dicho, ¿vale? O sea, es un Azizet, la suya es azul roja y la nuestra es mono roja. Quiero decir, Mirror en el sentido de Fénix, ¿vale? Bien, pues, como digo, nos sobran las tierras. Una tierra fuera, otra tierra fuera. Me voy a quitar esta que nos haría pagar demasiadas guías de forma innecesaria. Una pena no haber... Incluso nos podríamos haber descartado el Boy Diagonas. Pero tampoco es tan malo jugarlo desde la mano. Llevamos dos copias, por cierto, nada más, de Boy Diagonas. Creo que se podrían forzar tres copias incluso, porque lo vas a querer tirar al cementerio. Lo vas a poder tirar al cementerio. Y sí, bueno, puede que sea un mazo de combo, ¿eh? Puede que el suyo sea un mazo de Tormenta. Ya después de ver Optar e Inspiración súbita... Mazo de combo de Tormenta, que es otro de los cocos del formato. Pues Historic ha pasado. De una semana a otra, de ser un formato... Como un estándar ampliado de criaturas, de mazos tribales, de control... Algún mazo de combo residual... A ser prácticamente el formato Legacy. Legacy o Vintage. Mazos todos de abuso absoluto de cementerio. Constantemente vais a ver todos los mazos ya juegan Sea Quien Fiel. Inspiración súbita, mazos de robar cartas... Y luego ya son muchos de ellos mazos de combo de Tormenta, con Anhelos de la Mente. O mazos de Fénix, ¿no? Eso es casi lo más predominante ahora mismo en histórico. Así que, bueno, el metajuego tiene que adaptarse. Si los... Muchos, muchos mazos, sobre todo las IC, están llevando Saki Infiel e Inspiración súbita. O sea, son... Van de la manita. Cartas que deberían ser... Ah, es de Fénix. Ahí ya hemos visto el primer Fénix. Ya nos quedamos más tranquilos. Vamos a hacer otra vez el Saki Infiel antes de nada. A nosotros no nos sale en Fénix. Eso son cosas para los mayores. Así que no empezamos demasiado bien. Vamos a pedir aquí mana rojo. Necesitamos más mana rojo al principio. Y ya sé que me he quitado de las tierras que dan negro. Quizás me he precipitado quitándome tanto mana negro. Y en el futuro lo voy a echar de menos. No sé si me he equivocado, la verdad. En el cementerio tenemos seis cartas. Iteración expresiva. Qué buena carta esta. Creo que en histórico es un pelín más floja. En estándares es brutal. Es por dos o las dos, básicamente. Una de ellas la tienes que jugar, ¿vale? De esas dos obligatoriamente, si no la pierdes. Pero la idea sería jugar tierra. Juegas esta carta, con la cual juegas una tierra y la otra carta en tu mano. De las tres del top, ¿no? Lo único es menos sinérgica. ¿Ha puesto esta? ¿Cómo? Vale, vale. No ha elegido tierra de las cartas que han salido del top. O sea, no le ha salido tan eficiente, digamos, esta iteración expresiva. Y decide exiliarnos. Ojo al pilar de llamas que exilia. Se está jugando por razones obvias. Creo que con un mensajero de bomba es suficiente. No voy a jugar los dos mensajeros de bomba. Sé que es tentador jugar los dos. Pero voy a apostar por uno. Y un experto filo llama. Más esta hacha de relámpagos para intentar matar alguna cosa del rival. Vamos a ver si sale bien la jugada. Podría haber hecho doble mensaje al Edomath. También es una buena opción, realmente. Nos hemos quedado atascados de tierras, como veis. Me he descartado muchas tierras. ¿Vale? Y quizás ha sido un... No un fallo, sino en ese momento pareció la mejor idea posible. Y a la larga se ha visto que no. Que no era tan buena idea. Es posible que me descarte este boi de agonas. Tenemos ya seis cartas en el cementerio. Así que eso significa que podemos hacer hacha a lo que él juegue, que va a jugar un fénix. Probablemente que tiene ya en el cementerio. Nosotros, nuestros fénix están tímidos, ¿eh? Están tímidos nuestros fénix. No están saliendo. En la primera partida ya vimos una partida muy avanzada. Ahí está, ya viene el fénix. Entonces, lo malo, Pilar de Llamas, con este final de promesa, que nos exilia el experto Filoyama. Bien. Así tenemos el mensajero Doma todavía vivo. Y Brainstorm, con el cual, pues, roba tres, devuelve dos. Y además tiene pasaje de leyenda, que es lo bueno. Cuando haces Inspiración súbita, lo bueno es tener un pasaje de leyenda para sacrificar luego la tierra y barajar el mazo. Las dos cartas que has devuelto ya no las vuelves a ver. Y es cuando la Inspiración súbita se convierte en una carta poderosa, con Fetchlands, con tierras buscadoras. Vale, entra su fénix, pero bueno, el fénix solo pega de tres. No es tan peligroso. Decide atacar, de hecho, bien. O sea, se nos quita de en medio. Pues no sé si cuál es el segundo mensajero de Gommath. Venga, llegados a este punto lo voy a hacer. Vamos a hacer un segundo mensajero de Gommath. Vamos simplemente a atacar. Me guardo las dos hachas de Relámpagos para ver qué matamos con ellas. Vale, pegamos otra vez de dos, bajamos a catorce, perfecto. Y ahora en su turno le mataremos el fénix arco brillante cuando llegue a la fase de ataque. Esta partida no pinta muy a nuestro favor porque nos ha faltado a que a nosotros también nos saliese un fénix. De momento están tímidos, como digo, nuestros fénix. En la primera partida lo vimos ya en partida muy avanzada. Y en esta segunda partida ni siquiera lo hemos visto todavía. Y lo que no hemos visto, bueno, sí hemos visto las tierras y las he tirado todas. Realmente no necesitas muchas tierras para funcionar en este mazo. Mira, ahí está la tierra. Ha exiliado tierra con la iteración explosiva de modo, expresiva, perdón, de modo que la puede jugar. Ahí es cuando esa carta se hace buena. Otro saqueo infiel. A ver si no se descarta otro fénix. Si se descarta otro fénix va a tocar empezar a preocuparnos un poquito. Dos. Es increíble. Nosotros en dos partidas no hemos visto todavía ningún fénix. Y aquí el rival nos ha tirado tres fénix en 23 cartas. Ahora ya sí es peligroso el rival. Ha jugado solo dos hechizos, ¿no? Ahí va el tercero. Que encima nos sube el bicho a la mano. Tengo que dejar que nos lo suba. Porque no está mal. Ojalá tuviésemos la suerte que tiene nuestro rival. Bueno, no pasa nada. Le matamos uno de los fénix, descartándonos el buey. Nos hace seis de daño. Ahora, si nosotros tuviésemos un poquitito de suerte, quizás todavía podríamos... Si robásemos algún fénix o algo... Si robásemos justo algún fénix podríamos descartarlo con esta hacha de lámpagos que tenemos. No lo robamos todavía. Al menos hemos robado una tierra de turno. Vamos a atacar. Vale. Cartas en el cementerio, ocho. Es decir, que yo creo que lo óptimo sería matar uno de los dos fénix. A lo mejor reanima otra vez los tres fénix. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos tanto mojo. O sea, es decir, es muy posible que él juegue tres conjuros instantáneos en el siguiente turno. Pero creo que hacer el buey de ágonas bajamos a día de vida. Uno, dos, tres... Todas las tierras que hemos ido tirando las podemos quitar fácilmente. Y luego los instantáneos y conjuros tampoco los necesitamos todos. Vale, sí. Quitamos un saque de infiel. No pasa nada. Tenemos otro. A ver si robamos bien. Hombre, si robásemos ahora dos fénix, por ejemplo en estas tres cartas, o al menos un fénix, el siguiente turno tendríamos un ataque que no llegaría letal tampoco. Bueno, ni con dos fénix ahora que me fijo. Pero a ver, la clave sería que él no pudiese jugar tres instantáneos o conjuros en su turno. Si puede, pues nada, perfecto. Al rival le ha salido todo y a nosotros no nos ha salido nada. Joder, me ha robado medio mazo prácticamente y no ha salido ni un solo fénix. Empieza con inspiración súbita. Todavía tiene dos saqueos infieles en el cementerio. Así que nos va a pegar de nueve con los tres fénix probablemente. Y nosotros no tenemos ninguna forma, yo creo. Tendríamos que robar tierra, dos fénix y aún así no lo matamos. Otra opción es el mensajero de Bommat. Nada, al rival le ha salido todo. Vamos a jugar una última partida, que me he quedado un poco con la rabia de ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están mis fénix? Dos partidas no hemos visto ni un fénix todavía. Bueno, vimos un fénix en la primera partida ya al final del todo, después de haber robado medio mazo también. Vimos el primero. Pero en esta partida también hemos vuelto a robar medio mazo y no hemos visto ninguno. Venga, una última partida. Era un mirror. También es un poco el que tenga más suerte. A lo mejor esta salida que hemos tenido nosotros, esta partida que ha sido muy mediocre por nuestra parte, contra un mazo de control, como te da todo el tiempo del mundo y tú acabas escarbando, escarbando en tu mazo hasta que encuentras las cosas, al final acabas ganando igualmente control. Pero claro, en el mirror si al otro le sale bien y a ti no te sale nada... ¿Qué tiene él? Tiene un Lurrus. Yo qué sé, me la voy a quedar otra vez. Pero bueno, o sea, es que la mano esta es buena porque tenemos bicho de primer turno, bicho de segundo y quizás esto en el tercero descartando un hacha de relámpagos o algo así. Ahí viene el boi de agonas. No es el bicho que quieres robar de mano. Lo quieres descartar. Ahora tenemos un poquito de suerte y robamos algo más de descarte. Aunque yo creo que el segundo turno vamos a jugar el parásito desguazador simplemente para tener presión. Vale, es una Rakdos Sacrifice. No creo que vaya a activar la habilidad del Bommat. Vale, no empezamos muy bien. Pero tampoco es tan grave. Lo único, bueno, ha salido el rival. Llevamos cuatro Fénix en este mazo. No sé por qué no ha atacado con el mensajero antes de hacer eso. Un poco raro, ¿no? Le apagamos dos vidillas, jugamos el parásito desguazador y damos turno. Ya veis que yo a veces no tengo mucho mojo con los mazos, ¿no? O sea que... Esto es una señal de que un bicho 4-4 le plantaría muchos problemas al rival, ¿no? Está bien saberlo. Sake of Infiel, por su parte. Como podéis ver, histórico se ha convertido en Sake of Infiel. Faithless Looting, ya lo sabíamos, que era una carta rotísima que no debía estar en este formato. Es una carta que está prohibida en Modern y que aquí han sacado en histórico. Cosa que ya sabéis que llevo criticando durante unos cuantos días, ¿no? De forma bastante constante, ¿no? ¡Uh! Buen robo. Vamos a empezar con esto. A ver si pescamos algo. Pues no pescamos ni un resfriado. Esto fuera. Y uno de estos fuera, me imagino, ¿verdad? Vamos a... No, vamos a... Vamos a dar a arrollar al parásito. ¡Uh! Eso sale por uno de mal. Ah, perfecto. Atacamos. Nos lo quitó antes, así que supongo que jugarlo es una buena jugada. Me gusta esta versión mono-roja de Fénix, como digo, por la consistencia del maná. Y también me gusta mucho porque no tiene por qué ganar con Fénix. De hecho, la primera partida la hemos ganado sin Fénix. Y esta segunda partida... La segunda partida no hemos visto ni un Fénix. Hemos perdido, también sea la verdad dicha. Y en esta tercera partida no hemos vuelto a ver ni un solo Fénix. Ojo, tenemos en el cementerio ocho cartas. O sea, esto está cerca. El buey es brutal en este mazo. Es una locura. Sobre todo gracias a la salida de Saquen Fiel, lógicamente, ¿no? Doble hacha contra un mazo como el suyo. Es Yund al final, no es Rakdos. Es Yund. Es Yund. Ah, es una Yund con arcanista. Normalmente son Rakdos estos mazos. Triple Saquen Fiel, ¿vale? No está mal, por su parte. Y ha metido esto en Strixhaven. No es mala carta. Tiene el dibujo alternativo. Creo que es el dibujo alternativo, ¿no? Vale, solicita el piromante, que es un problema. Es un problema el piromante, obviamente, porque va a llenar toda la mesa de chinches. Pero bueno, lo vamos a matar, obviamente, con hacha de arámpagos. Es que tenemos que matarlo, no puede ser de otra manera. Paga otras dos vidas, baja ya a 11 y Croxa. Pues la carta que robemos, nos la tendremos que descartar para matar el piromante. Si no juega nada, si no pone ni siquiera un token 1-1, habrá perdido, digamos, todas las posibilidades. No, me lo puedo creer. Yo no voy a bloquear. ¿Me lo devuelves? Pues por mí, vale. Voy a matarlo antes de nada. ¿Por qué quiero jugar? Voy a ver qué robamos. Joder, madre mía, fijaos qué turno, fijaos qué turnito. ¡Pum! Da igual, aquí todo fuera. O sea, no tenemos más remedio que exiliar todo, pero vamos que si renta robar tres cartas y ponen un 5-3 en mesa. Él va a bloquear con el token 1-1. Ahí estamos, tierra de turno. Las tierras no es obligatorio jugarlas siempre en este mazo. A veces las tierras te las puedes dejar en mano con el objetivo de descartártelas después más adelante para crear sinergias en este mazo. Por cierto, tenemos cuatro daños con las dos ruinas de Ramunap y una mesa bastante potente. Él también tiene croxa, por cierto. Nos puede bloquear al 5-3, pero le pasarían 7 y lo mataríamos con la ruina de Ramunap. Así que si juega el croxa habríamos ganado la partida. No le vale jugar croxa, es lo que quiero decir. Bueno, el croxa, por cierto, nos quita unas ruinas de Ramunap, pero seguramente me descartaría el parásito. Me voy a descartar el parásito para tener mana suficiente y matarle con las ruinas de Ramunap. Y además el parásito desde el cementerio puede volver, ¿no? Salvo milagro, salvo que haga aquí mana rojo o algo así. No lo hace, de hecho. Atacamos antes de nada. Bloqueará el 5-3. 4-3-7, se queda 1. Y bueno, pues ya veis, el mazo funciona muy, pero que muy bien. Estamos ganando a mazos que son tier 1, ¿no? Como una expert de control, como es una June Sacrifice. Y de una forma consistente, me flipa, me encanta esta versión monorred tan sencilla de Fenix. Y tan efectiva como estáis viendo. Que muy consistente. La única partida que hemos perdido ha sido en un mirror. Mirror, porque era azul roja la suya, la nuestra era monorroja. Pero al rival le ha salido todo, a nosotros nada. Y no hemos visto ni un solo Fenix en nuestro mazo de Fenix. ¿Cree que algún día podremos ver Fenix en su mazo de Fenix? No lo sé, la verdad, no lo sé. Pero lo intentaremos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!